La preocupación que tenemos como ciudad y que se tiene en el país es justamente la crisis sanitaria y la evolución en los países limítrofes donde Brasil, dentro de los cuatro países, Paraguay, Uruguay y fundamentalmente Chile, Brasil se lleva el mayor número de contagios y también cambios en las mutaciones. Más allá de eso, la situación es que ninguno de estos virus atraviesa el barbijo, es resistente al alcohol o, digamos, cambia con el distanciamiento. Entonces, para esas cosas hay que seguir cuidándose como lo estamos planteando claramente porque la evolución sanitaria en lo local sigue las curvas que sigue la Argentina y en ese sentido hay que priorizar en la no relajación porque justamente la vacuna sigue siendo más lejano en relación a cambiar la inmunidad colectiva. Con respecto a la vacunación, sabemos que en algunos centros de vacunación ya están convocando a personas de 80 años, inclusive menos, y en otros no han terminado con las personas de 90 años. ¿Cuál es la lógica para esto? En realidad, la gestión y el acceso y la asignación de turnos para la vacunación es del Ministerio de Salud de la provincia. Nosotros, desde el ámbito local, lo que aportamos fue la descentralización mayor de la campaña para que no sea la rural el único punto y estamos vacunando en los 4 centros municipales de distrito. Las edades son heterogéneas pero todas siguen el rango entre más 80 y más 90 años. Ya no estamos vacunando a mayores de 90, tenemos mucha mayor disponibilidad, digamos, de posibilidades de poder vacunar, pero depende de la asignación de turnos y del acceso que se dijo claramente ayer, el enlentecimiento de la vacunación es un problema nacional pero también es un problema mundial. Nosotros nos entregaron el miércoles 2.000 dosis de vacunación con los turnos asignados y hoy a la tarde estamos terminando, salvo que haya alguna situación de ausentismo, van a quedar escasas vacunas. Todo lo que nos entregan, digamos, lo vacunamos y si nos entregan más vamos a tener mayores posibilidades hasta un número de 10.000 turnos semanales.